paz y bien hermanos hermanas este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado homilía para este domingo domingo sexto de la pascua del señor en la cincuentena pascual escuchando el evangelio según san juan en el capítulo 15 versículos 9 al 17 como el padre me ha amado así os he amado yo permanece en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer no sois vosotros los que me habéis elegido soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca de modo que lo que pidáis al padre en mi nombre os lo de esto os mando que os améis unos a otros palabra del señor hermanos el evangelio del domingo pasado era el evangelio de la vi y los sarmientos y la palabra que más se repetía era permanecer si el sarmiento ha de dar fruto ha de ser permaneciendo unido a la vi porque sin mí arrancados de mí no podéis dar ningún fruto yo soy la vi vosotros los sarmientos el evangelio que acabamos de escuchar es punto y seguido es la continuación del evangelio del domingo pasado estamos en las palabras de despedida de jesús en la cena y la lección de hoy la recomendación o mejor la revelación de hoy es esta este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado todo el evangelio va en torno del amor del amor se habla pues en las novelas en las películas en las canciones jesús nos habla del amor pero ese lenguaje en la antie antes de él lo había empleado y siempre crecerá nuevo y siempre ha de ser sorprendente como cristianos debemos saber cuál es la doctrina de jesús y una doctrina que es mandamiento y hasta se podría decir que es el único mandamiento que recoge todos los demás por contraste para mejor perfilar el mensaje de jesús podemos acudir a los grandes pensadores de la humanidad para ver cómo ellos nos han hablado del amor y cómo nos habla jesús aristóteles aristóteles genio de la filosofía griega escribió una obra que se llama la ética más exactamente ética a nicómaco se supone que nicómaco era hijo de aristóteles y ahora dice en su obra vamos a hablar de la amistad que es lo más necesario en la vida y explica que si un hombre es rico muy rico y no tiene amigos la riqueza no le hace feliz son pensamientos realmente sabios y hablando de la amistad que es la expresión bella del amor porque el amor se expresa en la relación en la amistad nos detalla que puede haber amistad por tres razones diferentes te amo porque me eres útil esta es una amistad muy corriente esta es una amistad comercial somos buenos amigos porque nos aprovechamos mutuamente te amo porque me causas placer lo cual se puede entender en un sentido grosero y sensual o en un sentido más elevado amar por el placer del sexo es un amor muy interesado incluso degradante pero hay otros placeres superiores en la vida que también pueden producir satisfacción y placer una buena comida compartida una diversión una participación en la cultura en el espectáculo te amo porque lo pasamos bien cuando nos juntamos es un amor concupiscente un amor para llevar a cabo satisfacciones y deseos pero hay un tercer amor muy diferente que diríamos que es el amor perfecto sin ninguna duda muy superior a los dos anteriores te amo por lo que eres porque te lo mereces y al amarte me haces feliz y me crezco a mí mismo tú eres digno digna de mi amor y amándote yo soy más más perfecto más yo es claro que este amor es el que merece la pena los otros dos no los otros dos se terminan cuando se termina la utilidad cuando se termina el placer qué hermoso cuando se oye en un matrimonio yo lo que está de mi parte por nada llevaré a mi padre a mi madre a una residencia de ancianos lo cuidaremos en casa claro que si la situación lo requiere y hace falta un hospital entonces sí lo llevaremos para que unos cuidados de medicina le sean posible que no le son posible en casa eso sí Jesús habla del amor y lo resume todo en una frase amaos unos a otros como yo os he amado queremos más detalles pues a continuación Jesús dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y él realmente ha dado su vida por nosotros podía haber inventado otra forma de vivir y de amar tenía autoridad y capacidad para entablar una lucha con sus adversarios y salir a flote en las circunstancias con una capacidad dialéctica incluso milagrosa que no tenía sus adversarios pero no lo hizo no quiso esos triunfos no apeteció esas derrotas porque esos no son triunfos del amor San Pablo dirá esta frase que es regla de oro del amor me amó y se entregó por mí pero sigamos más hermanos y hermanas que me escuchan con unos pensamientos de este gran filósofo que hemos citado para apreciar cómo es el amor de Jesús que es amor del hijo de Dios a nosotros y que es totalmente distinto de todos los demás amores que han florecido en el mundo este genio del pensamiento escribió en su metafísica que hay una potencia creadora que dio existencia al mundo al hombre y que por lo tanto el hombre debe respetar e incluso amar al que le ha dado el ser pero bien pensado dice el filósofo Dios no tiene que amar Dios no ama si Dios amara a la criatura se mostraría indigente cuando el Papa Benedicto XVI escribió aquella bella encíclica la primera de su pontificado Deus Caritas es Dios es amor recogió este pensamiento del filósofo para contraponerlo con la fe cristiana y literalmente recogía estas frases de la metafísica de Aristóteles la potencia divina la cual Aristóteles en la cumbre de la filosofía griega trató de allegar a través de la reflexión es ciertamente objeto de deseo y de amor por parte de todo ser como realidad amada esta divinidad mueve el mundo pero ella misma no necesita nada y no ama solo es amada en el pueblo opuesto está lo que hoy nos ha dicho San Juan en la segunda lectura de la misa en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó y nos envió a su hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados Dios nos amó primero y nos sigue amando y la fe nos dice que no sería Dios si no nos amara Dios nos ha amado es decir me ha amado y Dios me sigue amando el amor que Dios nos tiene no se mide por nuestros méritos por nuestros obsequios por nuestras ofrendas por esto no hemos de compararnos con ningún santo Dios me ama porque sí porque quiere amarme desde este pensamiento central pueden venir ahora mil aplicaciones el evangelio nos da algunas pistas así cuando Jesús dice ya no os leamos siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor siervo está ahí y yo estoy acá os leamos amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer es una aplicación otra es la aplicación de la alegría para que vuestra alegría llegue a plenitud desde el amor hermanos hay siempre un mundo divino por explorar que nunca llegaremos a conocer del todo Dios me ama y al amarme me ha hecho digno de su amor ¿cómo es esto? no lo podemos comprender yo soy digno de que Dios me ame sí, ¿por qué? porque él lo quiere saquemos las consecuencias y la única consecuencia es esta vamos a corresponder a ese amor y Jesús nos dice si guardáis mis mandamientos eso será la señal de que le amamos de que queremos corresponder a ese amor infinito que nos tiene las cosas particulares las consecuencias las saca uno según le vaya dictando su corazón un ejemplo estos días lo mismo en el país de México donde vivo que en España mi tierra patria los políticos hombres y mujeres en su forma de hablar se lanzan unos a otros palabras que nos hieren a todos y parece haberse adoptado este modo de hablar como un lenguaje legítimo en la palestra política donde están pero uno que escucha el evangelio al punto dice no, no, no eso es otro mundo eso no puede ser así no puede ser así hermanos en nuestra vida personal privada tratemos de amar a Dios con todo el corazón y que todos nuestros pensamientos sentimientos palabras vayan pasando todos por el filtro del verdadero amor baste estas sencillas reflexiones que les estoy haciendo al amanecer del domingo no ha podido ser antes en este lugar donde vivo en una casa de formación para las hermanas capuchinas están aquí detrás basten estas palabras y que el Espíritu Santo ponga en el corazón de cada uno el verdadero amor que Jesús nos ha enseñado concluyamos pues mirando a Jesús y diciéndole Señor Jesús Tú nos has dicho este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado concédeme a mí concédenos a todos nosotros que este mandamiento yo cada uno lo lleve a a mi vida íntima más personal pero que lo lleve igualmente a mi vida familiar comunitaria a mi vida social y diríamos y a la vida política y que el amor verdadero sea la verdadera respiración del corazón amén aleluya es agradable salir al campo y respirar el aire desde la mañana ojalá que el Señor nos dé la lluvia estos días ha venido y ha ido cambiando el césped ojalá que esa lluvia sea también como la significación del verdadero amor que todo lo cambia a todos ustedes hermanos hermanas feliz domingo día del Señor